Visítanos y podrás ser presentador por un día. Esta comisión ya ha visitado lugares que han sido explotados por la minera Falcon Bridge Dominicana y la Soma de Loma Miranda. Recuerda que ya puedes informarnos de cualquier hecho noticioso a través de tu teléfono móvil Android. Descarga la aplicación y haz tú mismo la noticia. Vamos a una fase, al regreso más informaciones. Visítanos y podrás ser presentador por un día.